Por lo futbolístico, porque River ayer dio un espectáculo a la manera del viejo River, de un River que algunos ya ni recuerdan. Tengamos en cuenta que no han sido buenos los rendimientos futbolísticos desde que Pasarela dirige al equipo y que además River hace tres años que no sale campeón y que últimamente está más vinculado a las páginas policiales que a las cuestiones futbolísticas. Pero ayer River, con muchas ausencias, sin Ortega, sin Rosales, sin Falcao, sin Sánchez, jugó realmente bien el gol. El primero lo hizo el pibe Ríos frente a este Vélez que llegó en un par de oportunidades en el primer tiempo pero que después se vio claramente superado por un equipo que fue, sobre todo, desde los pies de Bellucci, brillante. Caño, gambeta, golazo del hombre que fue noticia en el verano por su destacado rendimiento que luego se pinchó y que ayer jugó un partido realmente admirable, conduciendo al equipo y provocando también el tercer gol. Abriendo la pelota para Sixto, un centro y la aparición de Bellucci para anotar el 3 a 0. Bellucci que además hizo expulsar a Senna. Imagínense ustedes, si 11 contra 11, River era mucho más que Vélez. 11 contra 10 de diferencia, se profundizó todavía más. Duras críticas para el entrenador de Vélez, que no juega bien, que venía de ganar un partido casi de casualidad, refugiándose, jugando como local a la defensiva. Intentó hacer lo mismo ante este River, pero esta vez le salió mal porque River estuvo inspirado. Miren los golazos, ¿no? Observamos lo de Bellucci, este de Augusto Fernández colgando la pelota de un ángulo. El quinto también es otro muy lindo gol. Antes el remate de Poncio, la pelota contra el Foste. Y ahora sí, la perla para cerrar una tarde inolvidable de Fernando Bellucci. El arquero que mira, la defensa que mira, la pelota contra el ángulo. River 5, Vélez 0. River, rival de Arsenal, que está a un punto de Boca, Tigre e Independiente.